¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues... Es una placentera mañana Y... Hemos venido aquí al sitio este Es un día precioso Es un día precioso Está muy bien soleado Y resulta que mis ejes son malos Esos ejes sean suyos, pero son muy malos ¿Y qué ha pasado? Está roto Entonces, el problema aquí Es que... Está roto Y nada, que... Se ve que se han roto Y me he dado cuenta que Si tienes el eje roto Pues te subes Y si quieres girar para ese lado Se va para el otro Como si llevase los ejes al revés Ya... ¡Joder! Vea que... que buena... Esto de foto Y entonces... ¡Jajajaja! ¡Uh! ¡Uh! ¡Pá, cabrón! Lo bueno De tener los ejes así Es que... Ahora tu tabla te hace caso Y si mira, que haga esto una vez Si la lanzo... ¡Jajajaja! 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 La cosa es que... Porque lo que se ha roto es esto de aquí, mira O sea... No se ha roto esto que lo une Sino... Se ha roto esto de aquí ¿Sabes lo que aguanta ahí dentro? ¡Jajajaja! Es una putada tenerlo roto, la verdad ¡Jajajaja! Pero hemos descubrido... Si la pones al revés y llevas el eje mano detrás Es un snowboard ¿Estás haciendo snow? Es un... Concreteboard Porque estás haciendo cemento Por favor... Por favor... Te voy a denunciar O sea... Ahora... Si yo quiero pa'lante... Muy chill, eh Mierda, tío Voy a patentar este nuevo producto Que se va a llamar Concreteboard Para poder snowboardear el Concrete Entonces... Vamos a ir con el flow Con estilo, ¿sabes? Es... Ahora, Concreteboard Pusa Tipus of Life Pero esto es puro Lombard No, puro es Concreteboard A ver... Llegar a dominar el Concreteboard Requiere años O sea... Yo que lo he inventado a un... Paño ¡Pusa! 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 Ahora ya nos metemos en el mundo del freestyle Que con el Concreteboard Es un truco freestyle de dificultad media alta y... Es puro control, eso está todo en la mente tío, puro control emocional. Escuchame, eso es puro estilo eh. Empecé el longboarding como hobby, pero ahora decidí tomar como mi vida, porque el longboarding era estilo, así que empecé a concreter la boda. Espera, ¿qué es? Tengo que... Canalizar la energía. Tengo que conocer a la tabla, la tabla soy yo ahora mismo. ¿Te ha gustado eh? Es un truco freestyle, dificultad media alta, son años. ¿Cuánto dices que tardo en dominarlo? Bastante, la verdad. Mira. Ha tomado por culo. Como habéis podido observar, es un nuevo concepto de patinar y me siento bastante agradecido de poder haber inventado una cosa así. Y nada, keep it rad, show rad man, finally fack longboards, sponsor mode. Pienseos ya un final del Departamento de Desaques, empiezo era una patina posible que hail de napina la mar Rottenlo, como a coal fue salvedad era para ser informado y house gr participated sale. Está hecho se quizás revisó en una tarde con una barra con una marcas que fue дополнada en política. Se Ha tired y мясca por dell compressión, sonnyos ya estab联ado en Ver mejor que en mi cará sos, entonces se adjusting, embracing el coronavirus. No tengo hecho saltos el arrastїüt.